que son de Cañar, que son de Parroquia General Morales y también más los que siguen la gente linda de Biblián, Azogues, Cuenca, esa gente linda de Gualaseo también, en especial saludamos a nuestro, a la familia Yubicota y también todo ellos saludando aquí presente. Así es, les deseamos muchos éxitos amigas y amigos en el mundo entero que están observando de su música, principalmente ¿qué tipo de canciones usted está deleitando para el público? Yo estoy dedicando las canciones que son Cañar y cantando a mi pueblo Cañar y en especial haciendo bailar a toda gente linda que le gusta bailar en la música Cañar y a todos ellos, damitas y caballeros que han seguido en la música de renovación Cañar y muchísimas gracias. Así es, les deseamos muchos éxitos mi estimado amigo por allá estamos alistando las pistas en esta noche, vamos a cantar para la música, para la gente ecuatoriana como no al estilo Cañar y que hemos estado observando al famoso cantautor y es un orgullo para nosotros de quienes formamos parte de Equaman TV el estar presentes acá en nuestros estudios y por cierto ser parte de la programación, mientras tanto nuestro amigo va a alistar ya la pista respectiva para iniciar en esta noche el gran show con la gente ecuatoriana en el mundo entero, estamos en vivo y en directo en la 91 16 de la 43 avenida, además recuerden que vamos a estar nosotros con muchas sorpresas más estamos ya alistando programas con esa canción va a comenzar estamos ya coordinando la número 2 decimos por allá en coordinación para iniciar en instantes más tenemos muchos programas mañana vamos a estar también con julio en américa en vivo y en directo envía los saludos los números están habilitados 718-606-8263 vamos entonces ya con el primer tema musical del famoso cantautor Cañar y música ecuatoriana aquí está la número 2 la número 3 a ver si alistamos por ya en edición rápidamente vamos entonces con renovación Cañar y esta canción para ti nunca cuyo es que mamita de aquí la que me ocurre nunca cuyo es que el paquito o que no te me ocurre mi padre, mi padre lo dirás mi amor mi padre, mi padre lo dirás mi amor mi padre, mi padre lo dirás mi madre, mi padre y consumir con sentimientos a la gente linda de Nueva York y así saludamos ¡Suscríbete al canal! Mi padre, mi padre lo dirás, mi amor ¿Y cómo estamos bailando? ¡Con sentimiento! ¡Suscríbete al canal! 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 tocopaxi, ¿no? Bueno, de Cotopaxi, de Cañar, desde muchos lugares ahí en todo el Ecuador hablan el idioma Kicha, casi como el segundo idioma de allá de Ecuador. Mientras tanto, le deseamos éxito, sus palabras finales, de pronto algún saludo a través de las cámaras de Coamán. Sí, claro que sí, voy a felicitar en primer lugar a la Tacunga, que es donde yo soy, yo soy nacida original allá en la Tacunga, la Tocopaxi, pero soy criada aquí en Brooklyn, Nueva York y bueno, todavía mi corazón está allá y yo le pido muchas gracias a la artista por seguir cantando las canciones del Ecuador y ¡Achachay, arrarray! Muchísimas gracias, gracias por la comunicación en esta noche. Le deseamos éxitos, de pronto usted puede llamarnos en estos momentos, tiene algún póster para regalar tal vez a la gente. Acá tenemos un póster exclusivo, a ver la primera persona que nos llame, desde cualquier lugar puede hacerse acreedor de la música del famoso artista a renovación Cañar. Amigo, ¿qué significa el poncho que usted está vestido en estos momentos, el sombrero, de dónde origina? Bueno, pues y así el decir es el poncho, es como soy del provincia Cañar y también el sombrero también y y todo este vestimenta son de provincia Cañar y así por ellos por nuestros abuelos y gracias por ellos y aquí con este vicementa Cañar y con toda mi gente linda ya que son tambo Cañar Suscal mi tierra natal como es parroquia general Morales y aquí Nueva York saludando a toda la linda gente a los grupos a nuestros grandes amigos los primitivos van a todos ellos también saludo a una amiga también María Dután muchas gracias por su apoyo que siempre están están cada día más apoyando a nosotros como es la renovación Cañar así es muchísimas gracias a la gente que también se está comunicando con nosotros enviamos un saludo para Jai Jimbo y también para mucha gente que por cierto nos ha enviado el mensaje de felicitación ya que estamos al ciento por ciento a ver en España también tenemos a ver si nos preparan la tableta por favor la tableta si nos preparan para poder saludar ya en instantes más mientras tanto vamos a alistar otra canción más hemos insertado un nuevo disco el número dos a ver si preparamos la música hacemos sonar para que el artista tenga en mente rápidamente mientras tanto queremos agradecer al gentil auspicio al gentil auspicio de Salinas Ecuadorian Bar restaurante en esta noche espectacular igualmente agradecemos al gentil auspicio de la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo recuerde que su inversión es su mejor futuro igualmente agradecemos a Cuchilandia al Cuchi Cuchi en Ecuador decimos en Kichwa dice Cuchi al chancho verdad así es Cuchi así es por esa razón los amigos de acá de Queens Nueva York han puesto el nombre en el restaurante restaurante Cuchilandia usted está invitado acá en Queens Nueva York igualmente queremos agradecer al gentil auspicio de Moonlight Entertainment vamos mientras tanto ahora sí con el cantautor desde Cañar Ecuador está Renovación Cañar y en vivo ¡Cuchilandia! 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 Y al saber que tú, ya has tenido su marido, y así me querías estar conmigo mi amor, vos te controlas tú misma mi amor, y como estamos, ecuamante vi, presente, dale consentimiento, renovación cañeri, y así me querías estar conmigo mi amor, 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 ¿Qué es como baila? ¡Qué pelina de Queens! Muchas gracias de su apoyo ¡Y así se mueve! ¡Hey! 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 La nita así na mi cuypalla cañi Caila mantamari, apa sayu ya ni Caila mantamari, cuya samunani Caila mantamari, apa sayu ya ni Caila mantamari, cuya samunani El cita bonita, ala kawan brita 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 Imanis yungangi, imanis kungangi Usachari iskangi, wawayuka iskangi Caila mantamari, cuya samunani Caila mantamari, cuya samunani Imanis yungangi, cuya samunani Imanis yungangi, cuya samunani Con las palmitas de arriba Y este con sabor Y para todos mis fans Y para que baile Rosa María Rosita Rosa María Rosita Ya estás feliz de Rosita Ya estás feliz de Rosita Para casar a Rosita Para amar a Rosita Para quererme Rosita Para amarme Rosita Rosa María Rosita Rosa María Rosita Ya estás feliz de Rosita Ya estás feliz de Rosita Para casar a Rosita Para casar a Rosita Para amar a Rosita Para amar a Rosita Para quererme Rosita ¡Viva! 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 Bueno, así es, estamos en vivo y en directo, amigas y amigos! Estamos nosotros acá, continuamos en Queens, Nueva York, señoras y señores, esto es en vivo y en directo. Nosotros acá saludando para toda la gente, para nuestros amigos, para nuestras amigas que nos están, que nos están escribiendo, tenemos un mensaje en estos momentos, dice, está bacano, ecuaman, felicidades, también otro mensaje dice, felicidades a Renovación Cañar y con su gran éxito, Talía Mendoza también nos envía la comunicación, que bueno, está de poner, ya está la página, aquí se ve buena música de Ecuador, ya estoy de Biblián en vivo aquí en Las Vegas, pero bueno, me gusta, me gusta la música. Y también si fue cantar la canción El Pajarito Azul, ¿sabe esa canción? También, vamos a ver si complacemos más adelante otra canción, otro mensaje más, nos dice, estamos en vivo, que lindo es Ecuador, ¡Viva mi país! ¡Carajo! dice otro mensaje más, otra comunicación, dice, muy bien Gonzalo, también muchísimas gracias, hola, saludos desde Ecuador, Macas, estamos de fiesta, Macas está de fiesta, maestro ecuaman, a ver si hacemos enlace ya en los próximos días, ¡Que viva Macas! ¡Mi gran tierra, Macas! Igualmente tenemos otro mensaje, dice, de parte de las empresas, Filmaciones Juan Pablo, un saludo muy especial para Gonzalo Producciones y Ecuaman, saludos para Renovación Cañar y en los estudios, ahí está su seguidor número uno, el fan número uno, ¿qué le quiere decir para Filmaciones Juan Pablo? Muchas gracias Juan Pablo, y de igual manera también le apoyo a los grupos Primitivos Van, a todos ustedes muchachos y así para más éxito y así pues seguirán los Primitivos Van, siempre. Muchísimas gracias, se ve que usted ha tenido muchos seguidores, porque hemos tenido una gran cantidad de visitas, los amigos en el mundo entero, especialmente las chicas lo están teniendo nervioso, lo vemos sudando, no porque está calor aquí, sino por los nervios de las chicas, por el poncho, por la vestimenta. A ver, mientras tanto vamos a preparar más éxitos musicales, acá estamos con el famoso Eugenio Apunte, está en las controles, vamos a ver si ya lo alistamos en instantes más. Mientras tanto vamos nosotros a preparar acá también algún saludo que tenemos para enviarle, saludos para la gente de allá de Manta, igualmente por allá en Ecuador, un saludo muy cordial en Biblia en Ecuador. Coméntenos en estos momentos cuál es la próxima presentación que usted tiene presente, amigo, tenemos entendido que usted va a estar presente en alguna fiesta en los próximos meses, en los próximos días. Bueno, pues, en eso estoy, pero quizás si Dios quiera estaremos presente en algunos instantes, estaremos presente en algunas fiestas, o quizás por ahí con nuestros seguidores, en eso estamos y ojalá primero con nuestro Dios y ojalá y esperar y para próximas presentaciones con Renovación Cañar y ahí trabajamos. Trabajando, como es con nuestro Gabrielito Loja también, les saludo, gracias a él, sacando lo más éxito y ahí junto con ellos y más adelante estaré con más, con músicas, temitas más nuevas, temitas de cañar. Y así vamos a seguir trabajando con nuestras temitas como es Gracias. 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 El pregón de la festividad. Muchísimas gracias, mi amigo. Le deseamos éxitos desde la distancia, desde acá, desde Nueva York. Gracias. 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 Gracias.